Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a una nueva partidita a muerte por equipos Bueno, por equipos o individuales, no estoy muy seguro de como lo he puesto Pero si, viene a ser una partida a muerte por equipos con 5 personas más Así que vamos al lío, 5 suscriptores que se han metido, por cierto Tendréis en la descripción un link en el que hay huecos libres en una crew que tengo hace mucho tiempo Y no está todavía llena, así que por ahí estará Así que nada chicos, vamos al lío, vamos a ver que sale, por cierto Me tengo que cambiar ya los pantalones, que todavía llevo los pantalones de verano Creo que es un parkour, no estoy muy seguro de como se tiene que hacer Pero creo que es un parkour, a ver si somos capaces de pasarnoslo Porque al otro lado parece ser que hay centornos, vale Así que yo creo que el objetivo sería coger esos centornos para poder, digamos, que ganar la partida, ¿no? O sea, que es como un parkour a muerte, que si te pegas, que si no sé qué Tú apártate de mi camino, venga, hasta luego, vale Vale, pues nada, aquí nos hemos caído, vale Pues no hay que hacer eso, hay que saltar por lo visto Porque si no se va, estamos viendo de que es imposible Estamos viendo también de que es completamente imposible llegar a los centornos Si no es, digamos, que de este método Porque como veis está todo vallado Y es, ojo, me cago en todo Es complicadísimo hacer ese salto, tío Solamente tenemos 10 minutos para hacerlo Así que no tenemos que darnos prisa, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe cómo va a terminar Y esto va a terminar a palos, está clarísimo Pero, ojo, vale, vale, vale ¡No! ¡Mierda, tío, me había subido! A ver, por favor, Flow No empecemos a desesperar que solamente llevamos un minuto jugando Venga, por el otro lado, a ver Venga, recto, por favor, por aquí, perfecto Vale, vale, genial, poquito a poco Vale, y ahora estamos aquí Ahora, saltamos aquí enfrente Ojo, ojo, ojo Me cago en todo ¿A que me he hecho a pegar palos y acabábamos antes? Estoy flipando, tú, apártate de mi camino, por favor No lo he podido tirar, vale ¡Eh! ¡Que me pegan, que me pegan! ¡Pero sube, sube! ¡Pero sube! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que me estás pegando! Pero, no, ya, ya, ya empieza la desvariación Empieza... ¡Dios, Dios, Dios! La madre mía, lo que pide en un momento Empezamos a pegarnos aquí En plan, a lo bestia Vale, vale, vamos, vamos, vamos Aquí, aquí, ojo, ojo, atención Ha sido primero en matar no sé quién Vale, vale, vale A ver, venga, va, 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 va Hay que hacer lo que hace este chaval ¿Vamos? ¡No, pero, 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 por qué ¿Por qué te deslizas, tío? 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 ¿Por qué? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí ya van a haber pre... ¿Va a haber bronca? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! A ver, a ver, a ver Necesitamos un poco de concentración Por lo visto, esto está siendo más complicado De lo que pensamos No se puede salir, ¿no? En plan así, en plan de estranjís No, no se puede salir Me imagino que saltando la valla Podrá salir, pero no tiene mucho sentido salir Porque hay un parkour Y este parkour, o sea Flipa, eso de ahí Eso de ahí es complicadísimo, tío Eso de ahí es complicadísimo, tío O sea, va en serio Es muy difícil A ver, a ver, a ver Todos, si vamos todos Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que nos vamos a pegar piña Nos vamos a... ¡Ojo! ¡Mira dónde ha llegado ese! ¡Mira dónde ha llegado ese! ¡Hola, hola, 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 hola! A ver Saltamos ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Saltamos ¡Vale! ¡No! Había llegado, había llegado, había llegado Vale, vale, vale Vale, vale, se puede pasar, ¿eh? Se puede pasar En siete minutos me lo puedo pasar Vamos, vamos que si me lo puedo pasar, chaval Madre mía En realidad vuelo un montón hacer parkour con BMX Pero hacerlo corriendo Creo que es la primera vez Que me dedico a hacer un parkour corriendo Creo que es la primera, ¿eh? Y yo creo que me está gustando Lo único que, claro No se puede recargar el punto Y no hay puntos de control Si te caes a mitad La has cagado de forma increíble ¿Vale? ¡Vale! ¡No! Sacamos el bidón Sacamos el bidón ¿Qué paso está? Vale Echamos gasolina Vale Vale Atención ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Que me lo estoy pasando Vale, vale, a ver Poquito a poco Flow, ¿vale? No nos queremos caer No queremos tener prisa, ¿vale? No tenemos ninguna maldita prisa Así que Despacito Con buena letra Como se hacen las cosas Tengo que saltar, ¿verdad? ¡Dios! Chaval, ¿cómo me lo he jugado ahí? ¿Cómo me lo he jugado ahí, niño? ¿Vale? Saltamos ¡No! ¡No! Me he caído, tío Le da a saltar Y no ha saltado, macho Y va como ¿Pero qué hace este parguelón? ¿Pero qué hace este parguelón? Pero, pero, a ver ¿Por qué venís a pegarme aquí? ¿En plan macabras? Macabras, atenciones No macabros, no macabras Vale Le pego a este Le estoy pegando una paliza Y no le doy ¡Ojo, ojo, ojo! Que viene por mí ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da? A ver, esquivo ¿Pego, pego? ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, 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 vale Vale, pego, 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 pego Vale, me he cargado a uno No, no, no he sido yo ¡Dios! Voy a morir Tengo que correr de aquí ¡Huye, Flo! ¡Huye! Pero no te quedes mirando, pedazo de... Le estoy dando a escaparse Y se quedan mirándolos en plan Me cago en todo, tío Qué rabia me da cuando el personaje se empana O sea No lo podéis imaginar Cuando el personaje se queda empanadísimo Me da muchísima rabia Va, en serio, eh ¿Por qué estoy grabando, tío? Por aquí, ya está Es que me sale como que estoy... Pero, pero, por favor Hacer el parkour Dejarme en paz Un poquito Vale, voy por aquí Vale Madre mía, en serio, eh O sea No sé He matado a dos personas O sea, no sé ni cómo ¡No! Le he cagado No me acordaba de esto Pero es comple... Tío, bacho Qué pesado es este hombre, tío Qué pesado A ver, es complicadísimo hacerlo Sobre todo si tienes a un tonto Las tres aquí pegándote Venga, va Subes Perfecto Ese se encarga Es mi guardaespaldas personal, ¿sabes? O sea Yo le contrato En verdad, no ¡Venga, venga, tío! Pero, por favor Porque si acabas de subir ¿Por qué te estás bajando? Me encantaría saberlo, tío Es decir Quiero cambiarme el pantaloncito ya Porque no estamos en verano A ver, tengo que saltar aquí Ojo Vale Es que es súper difícil ¡No! Es súper difícil saltar Y que te haga caso, ¿sabes? Es súper difícil Y que te responde en plan bien Sin tirarse Es complicadísimo Vale 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 ¡No! Pues, tío, que le den Me voy a hinchar a pegar puñetazos Que es lo que hay que hacer ¡Hala! A tomar por saco Ojo Te la esquivo Vamos, vamos, vamos Que me llaman el gangsta shit del barrio Ojo, atención Vale, vale Viene aquí mi guardaespaldas También le hincho a guardaespaldas Madre mía Tengo para todo el mundo ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡No huyas! ¡No huyas, cobarde! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cobardica! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Qué cobarde! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cobarde cobard! Chaval Si es que está un toque La historia es que está un maldito toque, tío A ver, ven aquí No, no, si por mucho que corra No te vas a curar la vida A no ser que te hinche a palos Te tengo en la mira, chaval Si es que me das igual A ese no, a ese no A este Vale Al otro A este ¡Uf! Es que está un maldito toque, tío Es decir, el primero que le dé Lo mata ¡Tú, tío, qué pesado! O sea, eres lo más pesado Que me he encontrado mucho tiempo, chaval O sea, no te lo puedes ni imaginar Lo pesado que eres Vale Vale, vamos 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 Me estoy hinchando a Joselu Vamos, Joselu Jo, jo, jo Viene a pegarme Tu tío macho O sea, no hay otra persona en el mapa, ¿no? Tengo que pegar Tengo que pegar a mí Ahí te mate, chaval Vamos Vamos ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, parguelón? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Dónde quieres hacer el parkour? Pues a hostias O sea, ya está Si no quieres hacer el parkour Acabamos a hostias Es que se van corriendo cuando les queda un toque, tío Son muy cobardicas Venid aquí y luchad hasta el final Venid aquí y luchad hasta el final ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Que te hincho, eh Ojo, ojo Ojo, madre mía Aquí hay una trifulca bastante importante, eh Aquí se va a liar Aquí se está liando A ver, a ver Aquí le puedo atacar Ojo a este Vamos Así lo bueno Ojo, ojo, ojo ¿Vale? Ya vienes otra vez O sea, vamos Venga, por favor Venga, venga, venga Que te hago el combo 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 ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vale? Te hago el combo Si es que estabas esperando a que te hiciera el combo, compañero Vale, me voy Porque va a venir uno a pegarme por detrás ¿Vale? Ahí estamos ¿Vale? Ojo Hay uno que se está bien a suicidar, tío Vale, perfecto Perfecto Vale Yo creo que después de haber matado unos ¿Cuántos? ¿Puedo irme a hacer el parkour? No va a ser que no Me quedan tres malditos minutos, tío Y el parkour no lo he hecho Tengo que intentar una vez más Por lo menos una vez más A ver Subimos por aquí Se están pegando ahí en plan Soy el más chungo del colegio Es que fijaros que arriba hay escopetas O sea Si pillo una escopeta la puedo liar mucho O sea, pero mucho, mucho Vale, saltamos aquí Pero es que se han pasado con la dificultad Va, en serio ¿Vale? Se está tirando gasolina Evidentemente es más fácil pasar Tirando gasolina Ojo, ojo, ojo Vale, me lo he pasado Vale, vale, vale Me tengo que subir, me tengo que subir Estoy arriba Vale, perfecto ¡No! ¡No! Toma karma, chaval Toma karma, chaval Toma maldito karma, chaval Al suelo ¿Vale? Uf, uf Uf, uf Uf, uf ¿Lo han visto, no? Lo había visto, no? Vale, sí, lo había visto ¿Vale? ¡No, pero sí he subido! ¡Sí he subido, tío! Sí, pero A ver, ya vienen ¡Vamos! Al lío, al jaleo, a la pelea Al rico guantazo ¿No quieres hacer el parkour? Pues a piñazos Toma Voy a morir, voy a morir Ahí estoy Me han matado un capón, ¿sabes? En plan, ala, a dormir Me cago en todo, tío O sea, nunca había probado hacer esto con suscriptores Bueno, ni hacer esto, ni mucho menos con suscriptores Tú, tío, pero Pero es que realmente, o sea Lo que va a decir Si has ganado o has perdido Son los números de bajas que tienen Pero, pero, ¿qué? ¿Cuántos puñetazos me ha pegado? Pero, a ver, a ver Me pega tres puñetazos de uno De uno me pega tres ¿Pero qué me estás contando, tío? No me puedo mover ¿Pero qué dices? En serio Odio los bugs ¿Y si me voy por aquí arriba? No puedo, ¿verdad? ¿Y si me subo por aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! Chicos He encontrado Una salida No sé si en un minuto Seré capaz de llegar a ¡Oh, oh, oh! Aquí hay tanques Aquí hay tanques Aquí hay tanques O sea, que un tanque la lío Pero la lío niveles industriales, además, ¿eh? Dime que puedo llegar aquí De alguna forma posible antes de que acabe el minuto Por favor Dime que puedo llegar Es decir, si pillara algún avión ¡Joy! Que hay hidras y todo ¿Y yo qué hago? Que no he hecho esto antes, tío ¿En serio? Por favor Dime que llego, tío En un minuto, en un minuto O sea, ¿y cómo? ¿Dónde mierda está esto aparcado realmente? ¡Oh! El Sabash Dime por favor que llego Dime por favor que puedo llegar Dímelo que sí Por favor No hay ninguna salida, ¿verdad? Lo suponía Voy a tener que dar una vuelta increíble, chavales Para poder pillar esto O a lo mejor No se abre, tío No se abre la maldita valla, tío ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre la valla? ¿Por qué no se abre la valla? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, tío! O sea, ¿y no habrá uno bien aquí aparcado? ¿En plan guay? Venga, vamos, vamos Corre, 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 corre Si cojo un avión guay A lo mejor los puedo pisar Pero es que, es decir Nunca había probado hacer esto El tema del parkour En plan sin bicis y sin nada Así corriendo Y muchísimo menos con suscriptores Y es que, es que, claro Es decir En realidad los suscriptores Se dedican a pegarse Pero porque tienen un motivo No, no hay nada Tienen el motivo De que A ver, suicidarme Encima me cuesta 500 volver ¿Sabes? Tienen el motivo De que el que gana Es el que más eso tiene Es decir El que gana es el que más mata ¿Sabéis? Lo que os quiero decir Entonces yo me estaba dedicando A hacer el parkour Cuando realmente no me tendría que haber dedicado A hacer eso Tendría que haberme dedicado a matar gente A ver si soy capaz de matar A un momento que acaba el tiempo 3 2 1 Dime que estás un toque No, no está un toque Encima vamos Me ha pegado 3 Me pegan 3 puñetazos de 1 Yo no lo entiendo Bueno Sexto lugar Vale Como primera partida Si ha estado bien La verdad es que ha estado bien Si a vosotros os ha gustado Si queréis ver más de este estilo Pero queréis verlo en plan mejor Porque he puesto la primera que he pillado Y la verdad que faltaban cosillas Como además y tal Pero si queréis ver más partidas así Dejadmelo por los comentarios Dejadme un gran like Y nada chicos Cuando vuelva de Madrid Lo revisaré todo Y si os gusta Subiré más Así que nada Espero que os haya gustado Like Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós